¡Suscríbete! Papá, quiero hablarle de un asunto importante. Necesito emprender un viaje. Antofagasta ha sido tomada por los chilenos, así que... Antofagasta... Es muy probable que la guerra surja por Antofagasta. Aquí va a ir usted allá. Tarde o temprano usted tendrá que enfrentar la realidad. Sin duda, Alberto murió. Si Alberto no está, yo no tengo para que volver a Chile. ¡No te tomes el agua hasta que te hayas caído! ¿Quién es esta señorita, la del macarlán verde? Ella es una chilena que vino a La Paz a buscar a su prometido, quien seguramente falleció. Pensaron que estaba huerto. Bueno, eso es justamente lo que necesitamos. Averiguar entre los peruanos si es verdad que existe una alianza secreta entre el Perú y el Bolívar. Voy a aceptar su propuesta, señor. Aquí tiene un revólver. Un narcótico suave. Y él es Abelardo Núñez. El profesor. Nuestro mejor espía. La mayor parte de la oficialidad de la marina peruana está embarcada aquí. Y ese oficial nos interesa mucho. Es el teniente Roberto Barras. Es el cordero oficial del Ministerio de Guerra del Perú. Y él es el general Juan Buendía. General Juan Buendía. Estufagasta están enrolando chilenos para defender el puerto, patrón. ¿Y la Vita? La tapamos con tierra y le hacimos una marca. ¿Me da su permiso, patrón? ¿Te desesperas porque hace 30 días que no tienes noticias de tu novio? Sí. Yo, en cambio, hace 3 años que no sé nada de Leonora. ¿Cuántos hombres son? 860 hombres. ¿Presidente? No llegan informes desde el Perú que 860 soldados se embarcan en Callao para ir a Iquique. La mujer más encantadora que conocí. Usted sabe dónde está. No trate de ocultármelo. Bésame. La felicito. Tú ya no me quieres. Tenemos en nuestras manos el tratado secreto entre Perú y Bolivia en contra de Chile. Veamos. ¡Abra la puerta! ¡Soy el general Buendía! ¡Helena! Pero ahora quiero saber del Teniente Barraza. Ahí lo tiene, general. Menos mal que este irresponsable trajo al despacho que yo esperaba. ¡Dos hombres aquí! Buenas noches. Encantadora amiga. ¡Diario! 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 ¡Guerra! ¡Bolivia contra Chile! 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 ¡Son re bravos! ¡A la carga! Voy a buscar a Leonora. Alberto Cobo, su novio. Alberto está vivo. ¡Fuera! ¡Cacho! ¡Ayuda! Brad me enviará una respuesta, seguramente. ¿Y no lo vieron? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, por favor! Traigan los detenidos. Retírese. Ahora soy el jefe militar de la zona. Necesito que se explique usted con absoluta claridad. ¿No tiene nada que decirme? Soy chilena. Permítame que la ayude. Yo la voy a acompañar el tiempo que pueda. Debo usted asegurarse al general Melilla. Recuerde que la única vía para comunicarse es usted. Falsa. Mentirosa. Me has estado engañando. Te has burlado de mí. Pero esto se acabó, ¿me entiendes? ¡Se terminó! Las tropas chilenas han bombardeado los puertos de Moyendo y Mejillones. ¿Qué pasa? Vístase, tengo que sacarla de aquí. No, ¿qué ocurre? El pueblo quiere hinchar a los chilenos. Su escuadra bombardeó Mejillones y Moyendo. ¡Vamos, vístase! ¡No hay que salvar primero a los niños! ¡No! ¡Primero los voy a sacar a ustedes, vístase! ¡Van! Si ustedes salen de aquí, nada va a pedir la masacre. Los buques están bombardeando Iquique. Mirá hacia la bahía. La escuadra ya no está. Se fueron sin saber la información que tenemos ahora. La escuadra peruana partió hacia acá con 4.000 soldados. Los peruanos. Los peruanos. Los peruanos. Los peruanos. ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ya!, ¿Adeléjar! ¡Aplausos! ¿Cómo ayudar a la Esmeralda contra el Huáscar? El Sira tuvo una buena idea, pero el combate seguía siendo desigual. ¡El Huáscar va a volar en pedazos! ¡La Esmeralda está llena de torpedos! ¡Hay que avisarles, hermanos! ¡Hay que avisarles! ¡Aguien, Sira, aguanta, para que se venga! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Esto es muy peligroso! ¡Vamos! ¡Esto es muy peligroso! ¡Haballe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es muy peligroso! ¡Esto es muy peligroso! Y los gritos de valientes se escuchaban en la orilla Al abordaje gritaba Pratt Que se rinda ya No se rinde Sale mar abierto para enfrentar a Máscar ¡General! ¡General! Mejor que no nos vean juntos ¡General! ¡Mírense al sur! Ese humo Es la independencia, general Nos avisan que arde por proa Y que la covadonga escapa La vieja cordeta comenzó a hundirse lentamente Con su bandera a tope Gallarda y altiva Desafiando al destino Y al fiero enemigo que no logró rendirla Sus oficiales supieron cumplir con su deber, Capitán Pratt Descanse en paz La patria no lo olvidará Ciudadanos Corred desde aquí mismo a los cuarteles A inscribiros bajo las banderas La patria Necesita de todos sus hijos A las armas chilenos A las armas chilenos En la ciudad En la aldea En el palacio Y la choza A las armas Debo firmar el decreto que crea el regimiento De las principales familias de Chile Y no está su hijo Entre esos oficiales, señor No postergue más el anhelo de esos jóvenes Ahí llega, por fin Es el Capitán José María Pinto El hijo del presidente Aceptado, muchachos Mi padre Nos autoriza a cambiar de nombre el regimiento De ahora en adelante se llamará Regimiento Esmeralda ¡Salud! ¡Escuchen! Y nos ordena que estemos preparados Para partir al frente ¿Quieren un himno, señores? Cantemos el himno del séptimo de línea No existe ningún séptimo de línea Pero existió Y así tendrá que llamarse Próximo regimiento de línea Que exista Ya hay seis en la guerra Ahora falta el séptimo ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¡Salud! 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 Próximo de línea Próximo de línea ¡Séptimo de línea! ¡Salud! ¡Salud! Próximo de línea Les presento a su comandante El coronel Santiago Amengual Espero que sean dignos De tan magnífico comandante Gracias, Chavis ¡Oficiales! ¡Juro! Que en 20 días más Serán soldados de verdad Aunque tengamos que estar sin dormir ¡Los vamos a lograr! ¿Entendido? ¡Sí, mi coronel! Gracias, Chavis Bien, coronel Yo me retiro Lo acompaño Suéste Gracias Hasta luego, don Daniel Saludos a doña Delfina ¡Solvado! ¿Acaso ignora Que el presidente Es el generalísimo De las fuerzas de mar y tierra? ¿Al presidente de la república Es Dios La Virgen Santísima Y el supremo Símbolo ¿Me entiendes? Sí, mi coronel Señorita Señorita Están golpeando Y a esta hora Solo debe ser el general ¿Qué hago? Ábrele 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 Te abro Ya El general Buendía No venía hace varios días Necesitaba saber Qué nueva información traía Veo que ha contratado Usted una sirvienta, Elena ¿Qué pasa, general? ¿Acaso le molesta? No lo hubiese abierto Tan tarde en la noche Si no estuviera ella Le pido disculpas Por llegar a esta hora, Flor Es que estaba en el Huáscar Con su excelencia El presidente del Perú ¿El presidente del Perú está aquí? Desde hace tres días Esa es la razón Por la que no la he visitado antes ¿Me puedo sentar? Siéntese Y si gusta Toma un poco de coñac El Huáscar parte para hilo El mismo presidente Quiere distribuir Los nuevos regimientos En la Pampa Entre la Noria Y Pozo al Monte Inútilmente, creo yo ¿Por qué? ¿Usted cree que no habrá lucha? ¿Lucha? ¿Para qué? ¿Contra quiénes? ¿Estamos ganando, Helena? Ahí lo tiene Intacto Con la bandera al tope del mástil Ondeando orgullosamente Después de haber bombardeado a Antofagasta No siga, por favor ¿Espera visitas? Por supuesto que no Me imagino que es a usted A quien busca Buscan a el general ¿Qué ocurre, teniente? Mi general Recibimos avisos de Pizagua Que esta tarde ha sido visto La escuadra chilena Cruzando este puerto Rumbo acá Ahora era el Huáscar El que debía temer Aunque solo fuera Por un momento Mi nombre Alberto Cove Usted tiene el honor De ser el primer recluta Del regimiento Esmeralda Lo felicito Gracias Sigue Excelencia Excelencia Excúseme, Excelencia Traigo un mensaje urgente Para usted Que debe ser entregado En sus manos Mi Huáscar está bombardeando Antofagasta Los peruanos Se arrancaban De la escuadra chilena Que había bloqueado La rada de Iquique Venían a vengar El hundimiento De la Esmeralda No, señor perfecto Este puerto No se va a evacuar No tenemos Cómo defendernos El almirante chileno Nos ha dado 24 horas Vamos a defender Esta ciudad Pero, ¿cómo va a convencer A esos bárbaros Que no bombardeen? Con la Esmeralda Con los prisioneros De la Esmeralda Estos hombres Van a ser Nuestro mejor escudo Los vamos a colocar En los lugares Donde seguro Que van a bombardear Los chilenos Buena idea Iré inmediatamente A buscar un emisario No No le cuente usted A nadie Lo que he planeado Sí, mi general Sí, mi general General ¿Es verdad Que la escuadra China piensa Bombardear a Iquique? Es cierto, niña ¿Pero cómo? ¿Acaso lo piensan En las mujeres Y en los niños? Nos han dado Un plazo para evacuar Mañana a las 12 En punto Vense Tampoco piensan En los prisioneros De la Esmeralda Y en otros sitios Estratégicos de Iquique Ellos serán Los primeros en caer General Es increíble Mantenerlos ahí Bombardear una ciudad ¿No lo es? Debí avisar a la escuadra Que los marineros De la Esmeralda Eran escudos humanos Envíe el CIRA En busca de Don Roberto Rodríguez Después que usted Dejó la casa general La criada salió De ella Y fue a la casa De un botero Otro hombre salió De la casa del botero Y se internaron En el mar Vuelve a tu puesto De observación Avísame Cuando esos hombres Regresen a la playa Suena mi general ¿Y la marinería? Lo partía por el pueblo, señor No podré cañonear nunca Este maldito puerto Estoy dándome de cabezazos Contra un muro Así la queda Un día falla un plan Y al día siguiente Hay que labrar otro mejor Quizá usted la quiera Los de servicio secreto Llevamos años viviéndola Antes que se declarara Hasta el momento Somos los únicos Que hemos combatido En el territorio enemigo Ustedes están suplendados ¿Sabía usted Que en este mismo momento Dos mujeres chilenas Arraigan su vida Con tal de que yo Le entregue este mensaje? ¿Dos mujeres? Con su permiso Quisiera retirarme Capitán Escóltelo Rodríguez Si están en peligro Pueden protegerse En otro barco Que no bombardean A su orden almirante Que no escapen Que no escapen Agárrenlo Agárrenlo Que no escapen Agárrenlo Vamos, vamos De un lado Avancen Vamos, agárrenlo Impárenle Que no escapen Vamos Tenemos antecedentes La muerte de sus cómplices Le afecta, ¿verdad? Yo no sé De lo que hablan Ah, no Pues Almeo Díaz Habrá ¿De qué estamos hablando? Señores La única persona Que sabía Donde el prefecto Aquí presente Podía poner a los hombres Como carne de cañón Como escudos humanos En el puerto Es ella Es una espía Yo no soy espía Si hoy No existe bombardeo Usted Es una espía Es una espía Es una espía Caballeros. ¿Usted es el soldado Alberto Cobo? A su orden, teniente. Acompáñame. Le tenemos una invitación muy especial. Usted es el invitado de honor a una fiesta que se va a realizar esta noche en la casa del teniente Manuel Aguirre Peña y Lillo. No es broma, Cobo. Con los oficiales decidimos invitar al primer recluta de la Esmeralda. Usted fue el primer recluta que firmó el libro de enganche. Muchas gracias, teniente. Pero no voy a fiestas. No sea así, hombre. Esta es una invitación de amigos, no nos arruiné la fiesta. Mire, si vamos a ser amigos, vamos a empezar por el principio. Le presento, subteniente Alberto del Solar. Le presento aquí al sargento José Antonio Echeverría. Encantado. Lo esperamos, ¿eh? Faltaban pocas horas para el bombardeo. Solo quería salvar mi vida. Había venido al norte a recuperar mi mundo. Y ahora estaba perdiendo mi vida. ¿Dónde estás, Alberto? Son las once y media, general. Vuelvo a la prefectura. Cristina. Se van. Nuestros barcos se van. Perdón, querida Perdón Mañana 4 de junio de 1879 Serán pasadas por las armas Al salir el sol ¡Qué orgullo, no! ¡No! ¡No muertes, irás un miento que mató a dos mujeres inocentes! ¡Maldito cobarde! ¿Sí? Si sabe algo, sabrá que fui la general a Buendía Ya... Tranquila Mire... Nunca nadie más va a saber quiénes fuimos nosotras A esta tierra van a llegar los soldados chilenos Esta tierra va a cambiar de dueño y... Y nadie más nos va a recordar Señorita Elena... No... Yo quiero que no me llame así No... Yo no soy Elena... Mi verdadero nombre... Es Leonora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí... ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Alberto... Amigo mío Bienvenido... Por favor Ven... Ven conmigo... Quiero presentarte a alguien muy especial... ¿El señor es soldado? Sí, señorita. Un soldado raso. Alberto, ella es Margarita Collins. Es una querida amiga y casi parienta. Para mí es una sorpresa. Atención, por favor, damas y caballeros. Pueden reunirse acá. Por favor, quiero presentar a nuestro invitado de honor. Es el primer soldado del regimiento Esmeralda. Tengo el placer de presentar a mi tocayo, Alberto Cobo. Por favor, el regalo. Para usted, soldado. Bravo. Bueno, bueno, bueno. La pasta de formalidades. Y que siga la fiesta, por favor. Señoritas, el caballero tendrá el placer de bailar con todas ustedes. ¿Quién empieza? Creo que el derecho me pertenece a mí. Yo fui la primera que lo saludé. Señor Cobo. Leonora. No ve, pues. Si ni siquiera yo sé cómo se llama. ¿Cómo los soldados chilenos van a saber quién era usted realmente después que no? Vienen. Vienen con nosotras. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Tranquila. Tranquila. Alguien viene, mi niña. Se acerca, mi niña. Es la cuadra chilena. Sí. No me acuerdo. Virgen del Carmen. Por favor, escúchame. Que llegue pronto, mi rodito lindo. Por favor, que llegue pronto. ¿Qué pasa? ¡Rápido, señoras! ¡Afuera! ¿Cómo que lo han dejado libre? Decir que mis piernas tiemblan es poco. Espero que le haya gustado el regalo que le dimos. Se lo agradezco sinceramente. ¡Vamos, caminen! ¡Apúrense! Las mujeres se escaparon, señor. Si no, revuelve usted toda la ciudad de Iquique hasta encontrar a esas mujeres. Su falta será tema de conversación en Lima. Con su permiso. ¡Atención, ataque! 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 ¿Te ve frío? No, estoy bien. ¿Acaso luchar contra el soldado del amigo no es hacer la guerra? Usted para mí conoce el fusil La bayoneta y el sable En una palabra sabe que riar No hay tiempo que me dar No se deje llevar por la pena Ya, tranquila Entremos mejor Me hace mucho frío Venga Ahora que tiene un uniforme nuevo Puede ponerle los galones como corresponde Usted va a servir al regimiento de Esmeralda como sargento ¿Entendido? A su orden, comandante Silencio, no se pueden ver Son bolivianos Van hacia el sur A Tofaganda Son muchísimas La basada del norte Se van a demorar días en pasar Tenemos que decir, tranquila Ahora no podemos hacer nada ¿Por qué no trajiste a Alberto? Margarita, ahí sigues Ya te dije, Alberto ahora está de guardia Caballeros Lo que quiere decir que en este momento Es un hombre adherido a su fusil Y adosado al marco de una puerta Pero yo quería verlo Prima, te doy un consejo Mejor no sigas pensando en él Hace unos días me confesó que estaba de novio con una muchacha que se llama Leonora Leonora Incluso me mostró su retrato Es linda Porque Alberto también me contó que ella en este momento está lejos Perdida en algún lugar del territorio enemigo ¡Móvilis! Brindemos por Chile Nuevo Que así será llamada la región de Atacama Con la sangre que está siendo derramada por nuestros valientes ¡Salud por Chile Nuevo! ¡Por Chile Nuevo! Brindo porque esa tal Leonora se pierda para siempre en Chile Nuevo ¿Hay que seguir con el teatro, Alcira? ¿Y es solo teatro? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se pone tan nerviosa cada vez que viene el general? Pareciera que usted está sintiendo algo por él Mi corazón es solo de Alberto El corazón cambia tantas veces de dueño El mío no Ya estoy lista Dile que venga por favor Elena ¿Puedes dejarnos solos? Gracias Como usted diga Señorita Elena Elena, por Dios No sé cómo explicárselo, tiene que entender Yo la amo Yo la amo, Elena Y arriesga demasiado con venir, general Yo no lo amo y no lo voy a poder hacer nunca Lo sé Pero No puedo controlar este amor Es más fuerte que yo No tengo fuerzas Pero no crea Que voy a ser útil a sus propósitos de agente secreto chileno Esta pasión incontrolada Que ha hecho crecer usted en mí Su más grande carcelera Se lo he dicho, se lo repito Se lo voy a repetir mil veces Soy capaz de cualquier cosa Con tal de no perderla Suélteme Suélteme Es el regimiento Esperalta que parte, señores La patria nos está entregando la sangre de sus mejores hijos Tenemos derecho a malgastarla Silencio no se va a malgastar como una sola vida Esto es para usted General No debería preocuparse tanto por mí Elena, por Dios Hace mucho frío aquí en las noches Permítame El placer De obsequiársela Nadie puede llevarla mejor Es usted Tan hermosa ¿Se marcaron los chilenas ya? No El peligro No viene de su gente Viene de la nuestra ¿Qué quiere decir? El huáscar acaba de ser remozado Con él iniciará una nueva ofensiva Grau y su nave son invencibles Esa es la diferencia entre su escuadra Y la nuestra Precisamente a él Debo mi estancia aquí ¿Por qué? Dentro de unos días Me reuniré con don Miguel en Pizagua Allí planearemos los pasos a seguir En nuestra lucha contra su gente ¿El huáscar recalará en Pizagua? Desde ahí iniciará una nueva ofensiva Contra barcos y puertos chilenos ¿Qué me dice esto? Mucho me ha hecho padecer a usted ¿Por qué lo hace entonces? Si yo no le pedí que me salvara Ni tampoco que me protegiera Adiós ¿Y ahora se va así? Me temo que no hay más que decir Entonces piénselo Y no vuelva Eso No lo voy a poder evitar ¡Soldado! Somándeme en general Si intentan escapar No lo pienses Solo dispara Su orden mi general ¡Alberto! ¡Alberto! Mira, nuestra fama Ha llegado hasta San Felipe ¿Por qué lo dices? Mira esa belleza que viene ahí Gritando mi nombre Saludándome ¿Por qué crees que te saluda la tía? Hola, tuve una hermanita linda Qué alegría verte Ven, quiero presentarte a un amigo Veniente del celular Y le presento a mi hermana Clementina Mucho gusto El gusto es mío, teniente Bienvenido a San Felipe Bravos hijos de la patria Os recibo Como jueces de honor Adelante, por favor Gracias ¿Quién es? El alcalde Les viene a dar la bienvenida Y invitarlo a una fiesta Para esta noche Elcira Elcira Mira, mira, la ventana Mira Están cargando una ropa ¿Será porque llegaron Nuestros compatriotas? ¿O están escapando A la guerra? Voy a la orilla Gloria Alcanzá a ver a... Para silencio, chilena Llegó nuestro momento De escapar Elcira El guardia No falles ¿Dónde vas, Helena? Solo voy a refrescarme Unleashed Más Conex Tegríotas Dijo Lo Quá 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenanza, Gaspar Acosta, señores, don Roberto Rodríguez. Señores, he querido ponerlos en contacto porque me tiene sumamente preocupado la suerte de nuestras agentes en Pizagua. Usted, Capitán Rodríguez, como enlace del servicio secreto en esta región, es la forma más rápida de ir en su ayuda. Le agradezco que ayude a nuestras compatriotas que creíamos muertas. Vamos a ayudar a nuestras compatriotas. Señor Mayor, ¿qué es la bolsa? Acabamos de recibir un cablegrama desconcertante. Desde Valparaíso pregunta por el transporte Rimac. ¿Por qué, señores? ¿Cree usted que hemos perdido al Rimac? ¿Al Rimac? ¿Perdido? Eso significa que el Huáscar o alguna otra nave meruana hundió o capturó al Rimac. Perder a los carabineros del Yungay, sin combatir. A un batallón entero de caballería, sin combatir. Es una pérdida desastrosa. El Huáscar era un fantasma en el mar. Es lo más probable. Pero ese no es asunto nuestro. Nuestra visión ahora es rescatar a las gentes chilenas que están en Pizagua. Demiso. Déjenme ir con ustedes. Conozco muy bien la región. Y además mantengo contacto con los agentes en Tacna y Arica. Mando palo. Capitán. Capitán. Señor Ministro. Capitán. Si el bloqueo Iquique se mantiene, como son los planes, la división boliviana del general Campero no va a bajar al desierto. Lo sé, ministro. Con permiso. Fuerte. Gracias, ministro. La pérdida del RIMAC y los carabineros de Yungay ha sido demasiado. ¿Y usted también me abandona, ministro Varas? La caída del gabinete puede calmar al pueblo. Pero un cambio de presidente, don Aníbal, es la derrota de Chile en la guerra. ¿Cómo se siente, don Roberto? Bien, me siento bien. Un poco mareado nada más. Detenerse es fatal. ¡Tambillo alto! ¡Mar! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Cuando llegue a Antofagasta, busca a Rafael. Dile que lo recuerde siempre y que me escriba más seguido. Alberto, escuché que en Valparaíso está me armando unos servicios a la enfermera para mandarlo al frente en batalla. Y si eso pasa, yo iré con ella. Te volviste loca, Clementina. No, Alberto. Así es como yo entiendo mi fielidad con el amor. Si la guerra se prolonga, yo iré junto a Rafael. No hagas tonteras, Clementina. La guerra es para los hombres. No te equivocas, hermano. La guerra es para todos. Algunos no necesitamos de armas para pelearla. No se nos muere, pero está desmayado el hombre. ¡Se viene dura la tormenta, señor! ¡Hay que apurar! ¡Señor! Estamos frente a las tropas de camperos. ¡Rápido! ¡A la quebrada! ¡Bajo! 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 Toma, Roberto. Gracias, Acosta. Acosta. No quiero que lo dejes solo. ¿Me escuchaste? Me digas, señor. ¿Y usted para dónde va? Al puerto. ¡Chico, cuidado! ¡Viva nuestra mala curiosa! ¡Mátenme a sus hileros, adgraciados! ¡Fuera! 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 ¡El colombiano! ¡Y el fraco, el serbio! ¡Volvió! ¡Vamos a poder ir aquí! Un marinero serbio dice que hay un par de espías chilenas aquí. Es una iquiqueña. Sí, las dos son iquiqueñas y vienen desde Pizagua. Sí, de Pizagua. Eso nos dijeron. ¿Alguno de ustedes las ha visto? Llegó el otro día y está en la casa parroquial. Sí, las vimos allá. Muy bien, vamos a buscar a la casa parroquial. ¡Soldados! Sí, yo las vi en la cocinería. ¿Qué pasa ahí? General, unas espías chilenas. Dicen que están en la casa parroquial. ¡Vamos por esas chilenas! ¡Búsquela, búsquela! Vamos a la cocina. No, va a ser el primer lugar donde busquen. Vamos a la casa parroquial. ¡Helena! ¡Helena! La chilena, ¿dónde está? ¡Revisen todo! ¡Registen todo! ¡Traten de buscar a las chilenas! ¡Avance! ¡Hay que buscar a esas chilenas! ¡Por aquí! ¿Quién es usted? Soy chileno. Y vengo a sacarlas de aquí. Ya vas a ver cómo me reciben. ¿Y tú de verdad piensas que Leonora te debe recibir? No dejo de pensar en eso. ¡Alberto! ¡Rafael! ¿Ha sabido algo de Leonora? Tiene que estar en Iquique, en Pizagua. O en Arica. Arica. Es lo más cercano. De ahí nos separamos. Capitán, lo felicito por haber rescatado a nuestras agentes. El campamento principal está en Iquique y el Muelle. La segunda mitad del ejército está entre Pozo al Monte y Pizagua. ¡Los chilenos en Pizagua! ¡Alajo! ¡Vamos, hermanos, nos atacamos! Me voy a enrolar en el cuerpo de enfermeras. Ya lo he decidido. Esta sed me tiene mal. Tiene a todos con los labios partidos, esta maldita sed. Hay que aguantar solamente un poco más. Yo les prometo que cuando esté instalada la máquina resacadora vamos a tener agua hasta para... ¡Lavarse las pelotas! Y es Huáscar, señor ministro. Es la gran amenaza de nuestros planes. ¡Son unos pijes de mierda! ¡Eso es lo que son! ¡Morritos! Yo no le voy a aceptar ese tono. Ando buscando a una mujer chilena. ¿Cómo es? Es hermosa. Tiene una pequeña cicatriz en el lado izquierdo de la boca. ¿Y un lunar aquí? Suárez viene de Quique con 1.500 hombres. Nosotros vamos a Aguasanta. Vamos a juntar todas nuestras fuerzas para defender la Pampa. Los cholos están pudiosos con el desembarco Pizagua. Le echan toda la culpa al general Buendía. Anda a abrir. Con calma. Con calma, sí. Nada en el norte. Buendía nos adeca por el sur. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.